Un platito, un platito porque le hago un tal ojito, me ha dicho, oye, él tiene trabajo acá, él es secretario general acá del sindicato, acá en Guaral, en Chacay, tiene acá obrita, para que trabaje, ven, y yo le he jalado a él porque él está en nada, yo he bajado acá y él me, el platito, me ha recogido en el Oval de Chacay a mí, a mí y a él. Sí, 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 sí. Pino, pi private. Oye, al pasador. ¿Dónde estás, Ój7? ¿Quién si es que yo llegué por un? ¿Ah? Abre, abre. Abre, abre. ¿Dónde está Chágui? Ya está vi bien. Me acaba, me acaba, ¿qué es? ¿Y ahora qué es? ¿Quién sabe? No te va, tensas. ¿Y por como és? No volteaba, vengo no por nada. ¿ しipada acá. ¿Y pues es? ¿V森 pate? ¿Qué puedo hacer? ¿Para qué es Silveto? ¿No es mío? ¿Para qué es? ¡Bloqueador de señal y auto! No es mío, no es mío. ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Ponle la tela, ponle la tela. No es mío. ¿No es mío? Ponle la tela, ponle la tela. Los ingenieros del mar, la banda está bajando. La banda meditiva del mar. ¿Por qué estás poniendo eso? ¿Por qué estás poniendo? ¿Qué es ese chaleco y toda esa valla? No es mío. ¿Está acá? ¿Está acá? No, no está acá. ¿Qué? ¿Está acá? ¡Cállate! 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 ¿Qué es lo que te pone en el mía? Un equipo GPS funciona igual que un equipo celular. Manda señal a un satélite. El delincuente sube al vehículo cortando este equipo. Lo conecta a la batería del vehículo o una batería corta y lo enciende. ¿Lo puedo encender? Sí. Lo enciendo. Posiblemente se van algunas señales. Y el celular automáticamente deja de emitir. Y es lo mismo que funciona con un GPS, ¿no? El GPS también deja de transmitir. Entonces, cuando el chofer del vehículo anuncia el robo de vehículo a la empresa de GPS, el vehículo ya pierde señales. Exacto. Sí, ante esta modalidad que es evidente, que ya la opinión pública, que ya lo conoce felizmente, no está de más recomendarles que cuando quieran alquilar su camioneta, sobre todo a este tipo, no lo hagan por internet. Por internet de repente saquen la información, pero asistan personalmente o convóquenlo personalmente al interesado de alquilarles y no se dejen gastosando, porque ahora los delincuentes están empleando diferentes modalidades. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. No. 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 No.